Música 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 Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! La derecha se le va a perder la línea y ya está bien ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien! ¡Alo! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Escrala! ¡Alo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Último! ¡Lo你要! ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 Siendo excited! ¡Gracias! ¡Gracias! Está buena, está buena ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Y... ¡Vamos! 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 ¡Quién nos sigo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Häh! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer dos pases acá! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer dos pases acá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!